El ingeniero Abel Guzmán Ten, que está de fiesta de cumpleaños en este día, primero de agosto. Gracias por el bizcocho, gracias por el bizcocho. Vamos a comer bizcocho todos aquí. Siendo las 3 y 33 minutos, vamos a continuar con la ronda de comentarios. Si es el turno del renovador del equipo, que ya está haciendo su trabajo político. Yo me voy a sumar el próximo fin de semana. Cuando me vean una actividad del ingeniero, ya ustedes saben. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel con su comentario. Gracias querida Iluminada. Muy buenas tardes, colegas, aquí en la mesa. Muy buenas tardes al pueblo dominicano. Precisamente Iluminada, como de costumbre, cada fin de semana nosotros vamos a los pueblos del interior con el propósito de observar cómo marcha el país. Y no es que tengamos complejo de supervisores, ¿verdad? No es que nos gusta hacer eso y elegimos en cada fin de semana una zona para recorrerla. En esta ocasión estuvimos por la zona del este, las provincias Atomayor, El Ceibo y culminamos en la Alta Gracia, en Higüey. Allí en Higüey pudimos observar una situación muy difícil que está pasando en ese municipio. Ustedes saben que Higüey viene siendo una especie de capital del turismo de la República Dominicana. porque es la común cabecera, Salvaleón de Higüey, de la provincia de Altagracia, que aloja y recibe cada año alrededor del 80-85% de todos los turistas que vienen al país. Una provincia que tiene alrededor de 50.000 camas, camas de primer orden, para recibir nuestros turistas. y que cuenta con el polo turístico más importante del país, que es Punta Cana, Bávaro. Bávaro, Punta Cana, que efectivamente es la capital del turismo. Pero ¿qué ocurre? Que entonces Higüey, que aloja alrededor del 50% de toda la población de esa provincia, que tiene, la provincia tiene como 400.000 habitantes, es una de las provincias que más ha crecido en los últimos años, porque al disponer de empleos del turismo, entonces muchos dominicanos de otras regiones del país emigran hacia esa provincia y tiene alrededor de 400.000 dominicanos allá, de los cuales 200.000, unos 200.000 viven en Salvaleón de Higüey. Pero Higüey está tan concentrado de gente, que muchos servicios son deficientes, sobre todo el servicio del agua. El agua, que ya es tradicional, Higüey tiene más de 20 años careciendo de agua potable, suficiente, porque siempre ha fallado la construcción de un acueducto en esa zona. En la zona del este entera no hay una sola presa. Todos los gobiernos se han descuidado en ese aspecto. Y a pesar de que tiene muchos ríos importantes y que se han hecho las exploraciones para la construcción de presas y embalses en la zona, ningún gobierno se ha tomado la iniciativa de hacer una sola presa. Entonces, Higüey y la mayoría de las provincias del este tienen que recurrir a las aguas subterráneas, hacer pozos tubulares para succionar el agua del subsuelo, que gracias a Dios ha sido históricamente abundante, porque se encuentra en el este la zona de los Haitises, que es el almacenamiento de agua más importante, de agua subterránea que tiene nuestro país, de toda la geografía nacional. Y entonces es muy fácil abrir un pozo en Higüey y sacar agua. Pero ¿qué ocurre? Que de tanto hacerlo, de hacerlo de manera tan intensa durante tantos años, los pozos comienzan a secarse. Y la intrusión salina, es decir, la penetración del mar hacia territorio firme de la provincia de Altagratia, ya llega alrededor de 7 u 8 kilómetros del mar. Eso quiere decir que cada vez que usted suciona agua dulce de su suelo, entonces el vacío que deja es ocupado por el agua salada del mar. Entonces el mar comienza a entrar y llegará un momento que casi está próximo y se está experimentando en muchos sitios ya de Higüey que usted succione agua salada. Entonces el agua salada muy poco sirve para el uso doméstico, para los acueductos y esas cosas. Porque en Higüey lo que se ha hecho es que se hizo un dique sobre el río Sanate, allá arriba en la montaña, en la montaña donde nace el río Sanate, un dique que ha sido insuficiente para aposar el agua y entonces canalizarla a través del acueducto. Pero ocurre que el río Sanate se seca con mucha regularidad. Cada vez que hay una sequía en el país de 3, 4, 5 meses, el río Sanate baja su nivel, entonces Higüey no tiene agua. Lo mismo que la otra fuente que son los en Matilla, donde están instaladas alrededor de 8 bombas, que yo tengo uso de razón, o uso de razón no, de que estaba ocupando las posiciones en el sector agua. Existían esas 8 poderosas bombas en la zona de Matilla, en Higüey, para sucionar el agua de su suelo, pero resulta que hasta hace poco solamente dos bombas de esas estaban funcionando. Y las que están funcionando a veces no pueden sucionar el agua suficientemente cada vez que hay una época de sequía. Últimamente el Instituto Nacional de Aguas Potables ha estado haciendo un buen trabajo en la zona, pero insuficiente. No suficiente porque apenas ha invertido alrededor de 50 millones de pesos. Y para tener agua en Higüey se necesita una inversión de alrededor de 200 millones de pesos. Porque resulta que no solamente el acueducto de Salva León, sino también el de Bávaro y el de Punta Cana. Que ni siquiera los ramales llegan a Punta Cana. Es uno de los problemas graves que tiene ese sector turístico. Y que se quejan siempre los hoteleros que no se les ha suministrado un acueducto para el agua potable de la cantidad enorme de turistas que ellos reciben. Y entonces está ocurriendo la intrusión salina cada día es mayor. Y hay zonas ya que la tierra está agrietada porque le han extraído tanta agua dulce de su seno que la tierra se agrieta y pierde toda la capacidad de su capa vegetal, y toda la capacidad de fertilización y la capacidad de reponer también las aguas en su seno. Es decir, que los pozos han dejado de funcionar. De manera que es una prioridad número uno A del gobierno. La construcción, no de un acueducto puro y simple, porque a veces lo que van, por ejemplo, Inapa hizo un buen trabajo. Ahora recreció un poco el dique del río. El dique del río recreció un poco y almacena un poco más de agua y eso ha aliviado un poco la situación. Pero eso no es suficiente. Es que en Higüey hay que hacer una presa. Y ahí tenemos río suficiente para hacer presa. Mira, ahí está el río Maimón, el río Yunú, el propio río Sanate. Sobre el río Sanate hay ya planificada una presa de hace mucho tiempo que cuesta 100 o 125 millones de dólares. Debe comenzar a construirse esa presa. El río Anamulla y el río Duey también. Son esos tres ríos fundamentalmente que están identificados para hacer presas. El río Sanate, el Anamulla y el río Duey. Entonces hay que comenzarlo con tiempo, porque si nosotros seguimos descuidándonos con relación al agua de la zona este, pues podemos estar amenazando a la gallina de los huevos de oro, que es el turismo de esa zona, de lo cual depende básicamente la economía dominicana. De manera que hago este llamado urgente al gobierno después de haber visitado esa hermosa ciudad de Salvaleón de Higüey para que coloque como prioridad uno a, si no está ya en este año, que lo haga para el presupuesto el año que viene, la construcción de una presa en la provincia de Altagracia que sirva de sostén, sostenible para el suministro del agua potable que necesita esa población. ¡Gracias!